En lo social, el apoyo a las escuelas, en este tiempo de pandemia, apoyando desde la emisora para que los niños no se retiren de sus instituciones. Trabajamos con una institución que queda en plena selva y donde nos sintonizan. Debido a la pandemia, pues muchos han incluso pensado ya en desertar, pero gracias a la emisora comunitaria, hemos podido llegar hasta esas comunidades educativas y continuar enganchándonos. Definitivamente es muy importante lo que viene haciendo el Ministerio de Con respecto a las emisoras comunitarias. Vemos cómo se ha ampliado prácticamente ese abanico de posibilidades donde cada vez más vemos más emisoras comunitarias y donde vemos cada vez más de cerca a la gente a través de los medios de comunicación, utilizando como canal las emisoras comunitarias. Eso permite ser la voz de la gente, eso permite ser la voz de las diferentes comunidades y eso nos permite construir cada vez mejor país. Definitivamente estamos en un mundo cambiante y el tema de las tecnologías es supremamente importante. Aquí nos vimos obligados a cerrar esa brecha tecnológica debido a la situación por la que estábamos pasando y definitivamente los medios digitales se han convertido en ese puente de comunicación, se han convertido en ese puente de masificación de la información donde todos podemos acceder y donde hemos aprendido a darle buen uso a las tecnologías. Mintic, el futuro digital es de todos.